Jesús vino, hizo las señales del Mesías, probó que Él era el Mesías. Después de irse, Él mismo se transfirió a la gloria, envió de vuelta al Espíritu Santo y ungió a los apóstoles. Ellos salieron haciendo las mismas señales que Él hizo. Ellos tenían el poder del Señor. Ellos hablaron en lenguas, gritaron. Hubo un viento recio que los llenó. Y salieron con tal celo que pusieron a arder las ciudades con el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron aquellos? Se burlaron de ellos. Se rieron de ellos. Es cierto. Jesús dijo, Si hablas contra mí, te lo perdonaré. Pero cuando el Espíritu viene, una palabra contra él nunca será perdonada. Jesús dijo, Ustedes hablan de mí. Yo los perdono. Pero cuando venga el Espíritu Santo, una palabra en contra de él jamás será perdonada. Y ellos sellaron su destino eterno cuando se burlaron de la gente que estaba llena con el Espíritu Santo. Hoy día que soy cristiano, Se goza mi corazón, por la obra tan gloriosa, que hizo mi Salvador. Ese cuerpo tan perfecto, a la cruz tuvo que ir. Mi pecado fue la causa que tuviese que morir. Mi pecado fue la causa que tuviese que morir. Hoy me siento tan contento, se lo debo al Salvador. Esa alegría tan inmensa, que me inunda el corazón. Porque hoy día soy salvado, por la muerte de Jesús. Redimido por la sangre derramada en la cruz. Redimido por la sangre derramada en la cruz. Unánimes, junto a la cruz, pedimos con fervor. Según tu dicho, oh Jesús, manda el Consolador. Oh, manda otro pentejos despotente Salvador. Y con el fuego otra vez, avívanos, Señor. Cual vivo fuego vendaval, oh hazlo descender. Y en el alma de cada cual tu templo establecer. Oh, manda otro pentejos despotente Salvador. Y con el fuego otra vez, avívanos, Señor. Miró el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendijo me su amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma lloraré. Fue allí por fe, tomí a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue allí por fe, tomí a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue allí por fe, tomí a Jesús, y siempre feliz con él seré. Fue allí por fe, tomí a Jesús, y siempre feliz con él seré. Chalón, si este video fue de bendición para tu vida, dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios os guarde, amado hermano y hermana. Amarte, Señor, y sentir la paz excelente de tu amor, quiero ser un instrumento que te uses en gloria y honor.